Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico, ya semana a semana, con todas las actividades que se desarrollan a nivel nacional e internacional vinculados a los deportes ecuestres. Así que los invito a ver la presentación del programa del día de hoy y ya comenzamos con Mundo Ecuestre. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, nos vamos a Dolores, departamento de Soriano. Ahí se desarrolló la Fiesta Nacional del Caballo, 32ª edición de la Fiesta Nacional del Caballo. Bueno, con actividades realmente interesantes por parte del ruedo también en todos sus alrededores. Así que vamos a ir viendo imágenes de lo que fue esta Fiesta Nacional del Caballo. Caballo Criollo Caballo Criollo La Pampa entera está de deuda con tu hazaña, con tu coraje se hizo nuestra esta campaña, y hoy tu destreza no nos dejan de asombrar. Por tu guapesa pa' correr toda una marcha, al gato y mancha me lo haces imaginar. Y con la presencia del Presidente de la República, que se hizo presente también para acompañar esta Fiesta Nacional del Caballo, vamos a ir viendo imágenes entonces de todas las actividades que se desarrollaban ahí. Un lugar realmente muy lindo, que bueno, se disfruta con toda la familia, donde vienen paisanos, gauchos, por supuesto, de diferentes partes del país, a ver algunos de los espectáculos que se realizan en el horario de la noche, y también, por supuesto, todas las jineteadas, todas las pruebas que se realizan en el ruedo central. Entonces, vamos a dar una recorrida por el ruedo central, vamos a hablar con algunos de los jinetes, con algunos de los gauchos que se acercaron a ese lugar, bueno, como decían, a dar alguna mano. Algunos de los chicos, algunos de los niños también habló en Mundo Cuestre. Vemos algunas de las imágenes y hablamos con algunos de los protagonistas. Mundo Cuestre. Y bueno, acá estamos mirando uno de los caballos, pintado, me dice el muchacho que es, de gaucho. ¿De dónde es usted, amigo? ¿De Dolores? ¿Cómo está esta fiesta? ¿Está buena, no? ¿Y usted, amigo, también? Gracias a Dios, se está dando bueno. ¿Está dando bueno? Bueno. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo le tengo que estar con el caballo acá para que no anden corbando la cola, porque si no... Lo que es el gaucho, queda malito también. ¿Sí? ¿Y es toda una técnica hacerle esa trenza o es fácil? Es como hacer un nudo nomás. ¿Sí? Vengo una trenza a tres y después la tapa arriba. Bueno, vamos arriba. ¿Y ahorita la cuenta? ¿Qué es el gaucho? El gaucho. Seguimos recorriendo y bueno, nos encontramos con otro de los gauchos, Bruno González. Bruno, explícame un poco a ver cuál es tu actividad y qué es lo que estás haciendo acá. Y acá ando acarreando nomás la grupa y vine con la tropilla de mi abuelo que se está cargando él ahora y por ahora es eso nomás. ¿Cómo viene esa tropilla? Y creo que va bien por ahora. ¿Sí? ¿Trabajás en el campo siempre? Cuando puedo voy. ¿Sí? Entre el terro, entre el liceo y el campo. ¿Entre el liceo y el campo? Sí. Bueno, vamos arriba, Bruno. Suerte. Bueno, nos vemos. Y seguimos recorriendo aquí esta fiesta del caballo. Estamos con Martín Aramburo. ¿Cómo andás, Martín? Bien. ¿Qué edad tenés? Once años. ¿Y sos de andar a caballo seguido? Sí. ¿Todos los días? Todos los días, sí. ¿Sí? ¿Te gustan los caballos, no? Sí. ¿Y acá qué hacés acá en esta fiesta? Ando acá y mirando la jineteada y eso. ¿Están buena? Sí. Bueno, suerte y dale a seguir. Estás en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, suerte. Chau. Y bueno, estamos en la fiesta nacional del caballo en el departamento de Soriano, en Dolores. Bueno, mucha gente se acercó, mucho público, por supuesto, la presencia del presidente de la República también en ese desfile que se realizó. Y bueno, muchas actividades, tanto en el ruedo como también en lo que fue el escenario mayor. También zona de puestos de diferentes artículos que se venden. Así que vamos a ir viendo, dando una recorrida por esta fiesta nacional de caballo aquí, en el departamento de Soriano, en Dolores. Ese caballo pisa el camino, estatua en movimiento, y marca y no marca el andar. Víctor, la cerrazón espesa, pero ese caballo tiene riñones y corazón. Tiene una chispa. De fuego arisca, a flor de piel y vista, pronta para ser vendaval. Ese caballo, nervioso y ágil, como la noche vi en la redonda oscuridad. Y mientras compartimos imágenes de lo que fue esta fiesta, vamos a dialogar con el señor Intendente, Guillermo Besosi. Un hombre de a caballo, un hombre de polo, también de criollos, muy vinculado a los deportes secuestres. Esto decía para nosotros, por supuesto, para todos ustedes, muy feliz de lo bien que se estaba realizando, agradeciendo a las personas. Él decía, yo no tengo nada que ver con esto, la gente de Dolores ha trabajado mucho para llevar adelante esta fiesta. Lo escuchamos. Amigos de Mundo Ecuestre, bueno, estamos en la fiesta nacional del caballo. Y bueno, teníamos que venir acá a ver esto, que realmente es una de las fiestas como la de Tacuarembó, como todos. Pero hablar con Guillermo Besosi, un amigo de Mundo Ecuestre. Intendente, bueno, qué fiesta, ¿no? A ver, sí, la verdad que primero que nada, gracias por la noche y gracias por estar. Estaba en la patria gaucha ayer, estábamos por allá, y hoy estaba acá en la fiesta nacional del caballo, que coincidió, muchas veces coincide lamentablemente, la patria y la fiesta del nacional del caballo, Cándolores. Pero bueno, hay que estar, y acá estamos, disfrutando, recorriendo. Bueno, unos días espectaculares, ¿no? Ayer la patria también, el viernes y el sábado de la patria fueron espectaculares. Y hoy acá, un día espectacular también. La verdad que las gimnasias se van desarrollando de buena manera, los espectáculos de la noche de buena manera. Así que reconocer a la organización. Acá nosotros venimos a visitar y apoyamos, por supuesto, pero la organización es toda una comisión con Mariela Andriolo, y que laburan mucho para sacar adelante esta fiesta. Y ayer con la presencia del presidente, que bueno, eso también es algo que le da un incentivo y algo que ayuda también. Bueno, el reconocimiento del presidente de la República. Todos los presidentes se mueven, pero como este creo que ninguno. Mire que estaba en la patria caucha en la mañana, en la tarde estaba en la fiesta nacional del caballo, en el desfile, saludando gente, saludando el desfile, reconociendo la fiesta, porque que venga el presidente, reconocer, no puede estar en todo lado, no porque no vaya el presidente no se reconoce en la fiesta, pero reconociendo una fiesta aquí en Dolores, y la verdad que el presidente se ha movido mucho, se mueve mucho, y estuvo visitándonos acá en Dolores, estuvo en la plaza esperando el desfile ahí, y la verdad que eso le da, por supuesto, posicionamiento a la fiesta, que las autoridades estén, que recorran, y nada más y nada menos que el presidente, ni que hablar. Así que bueno, contento, contento con la fiesta esta. Veíamos ahora en la fiesta ahí todos los niños, es impresionante, esto es una fiesta de la familia, lo más importante, ¿no? Acá no hay un problema, no hay policía, no hay nada. Yo quiero decir una cosa, yo creo que toda la fiesta donde participa el caballo, vos que sos un programa ecuestre, en la familia se marca presencia. Y acá no escapa esa regla, hoy hay una jineteada, o hay unas pruebas de rienda el día de ayer, y no escapa la regla de que la familia entera viene acá, recórrese, está con tranquilidad, no hay un problema. Esas cosas hay que rescatarlas, y son parte de nuestra cultura, que hay que siempre mantener la llama encendida. Hablábamos con un nenito que tenía 11 años, y digo, ¿qué venía a hacer el caballo? No ayudar por si no precisa. Tomás para vos. Entonces está, digo, eso es lo bueno. Y mirá que sí, y mirá que hay gurises de 11, 12 años, que si le dicen, llevame este caballo para estar a los cuales lugar, arrimame esto o lo otro, mirá que sí, están siempre. Yo creo que hay, la cultura nuestra del interior, la cultura alrededor de un caballo, siempre es aquello de colaboración unos con otros, la ayuda unos con otros. Yo creo que, bueno, realmente una fiesta, un fiestón, ¿no? Acá hay un fiestón al día de hoy, te digo que de la mejor fiesta nacional del caballo de los últimos años. Y bueno, el agradecimiento para toda la gente de Dolores, del departamento de Soriano, también para su intendente, el señor Guillermo Besosi. Nosotros nos vamos a una pausa. La vuelta se viene en un material exclusivo que tenemos desde la Escuela de Herradores del Pato Guzmán. Ya volvemos. Presentó Rosy Carbo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. Opá, opá. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Esperame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Dinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Atención. Llegaron a Igor Tractor unidades de 96 caballos con pala cargadora. Tractores igual a nuevo y en impecable estado. Así bajaron. Totalmente revisados en origen. Consulte al 2-369-0835 y 099-687-913. En Daniela Pramean encontrás todo lo que precisás y mucho más. Bombas de engranaje, válvulas de comando direccional, cilindros, filtros, electroválvulas, motores y direcciones hidrostáticas. Válvulas de retención, aguja alivio y seguridad. Todo para el control del sistema óleo hidráulico de su maquinaria agroindustrial. Ya sabés, en Galicia 11-15 está Daniela Pramean. Y comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre. Estamos en la escuela de herradores de Patricio Guzmán. El Pato Guzmán, donde se realizó un seminario, un taller, con presencia de un médico argentino, un doctor veterinario argentino que vino a enseñar, a dar su taller, su opinión. Así que vamos a ir disfrutando entonces de lo que fue este congreso, que fue dos días con participación de muchas personas de diferentes edades y también veterinarios, también se acercaron estudiantes, herreros. Bueno, la verdad que muy concurrido, muy lindo, algo muy didáctico. Así que lo vemos a partir de este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar con el Pato Guzmán, el dueño de casa. Bueno, que nos explica un poco de este taller por parte de José Iranzo, este doctor veterinario, el Pucho Iranzo, bueno, una persona muy reconocida a nivel internacional, donde trabaja muchísimo en Argentina. Vino expresamente a la escuela de herradores del Pato Guzmán. Primero es que viene a Uruguay a dar este tipo de charlas. Así que hablamos primero con el Pato Guzmán, que nos explica un poco de cómo va a funcionar esto. Amigos de Mundo Ecuestre, nos encontramos en la escuela de herradores del Pato Guzmán. Bueno, nos abrió la puerta. Hoy tiene un curso, dura dos días, un curso con un profesional que vino desde la Argentina. Bueno, primero que nada darle la bienvenida a Mundo Ecuestre. Y bueno, que nos explique un poco cómo fue, de qué se trató este curso, que realmente, vamos a tener imagen, por supuesto, la palabra. Estuvo muy bueno, ¿no? Sí, por suerte tuvimos la oportunidad de traer a Iranzo de Argentina, el Pucho Iranzo, que es un profesional reconocido en el medio por toda la parte de diagnóstico, de claudicaciones, y que bueno, de eso se trata el curso. Y nada, coordinamos hace un tiempo para venir, y se movió la cosa acá en Uruguay, que la gente estaba queriendo un curso de este tipo. Y bueno, lo concretamos hoy, y bueno, esperemos que sigan saliendo. Hablábamos de que se acercó mucha gente, profesionales también, y bueno, gente que está estudiando, porque esto es algo que es medio único que ha pasado acá, ¿no? Porque él nunca había venido. Mirá, sí, para él la primera vez que viene, aparte una persona muy agradable, ¿no? Muy agradable de conversar, de estar con él. Y hablando de todo un poco, me decía que era la primera vez que venía a Montevideo, le hicimos un pequeño tour el otro día. Y sí, era una cosa que se pedía, que los veterinarios, sobre todo los veterinarios nuevos, jóvenes, estaban pidiendo, o gente que se está para recibir. También han venido herradores y algún cuidador. Entonces, la verdad que ha sido variada la cantidad de gente que tenemos, los tipos de gente que tenemos. Y bueno, porque claro, esto aumenta el conocimiento, aumenta el poder cuidar caballos, y que todo mejore el nivel de deporte que tenemos, ¿no? Pato, ¿y cómo sigue también la escuela acá? Trabajando siempre y siempre dando cursos, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por suerte aguantamos la pandemia, así que ahora todo va a mejorar, esperemos, ¿no? Pero bien, bien, acá estamos con los cursos herradores, y funcionando, por suerte, funcionando bien. Y seguimos viendo imágenes de lo que fue este taller, donde se trabajaban con, por supuesto, con algunas partes de caballos que, bueno, habían tenido algún problema, habían fallecido, y, bueno, querían saber alguna de las patologías. Y también, por supuesto, con caballos que había traído la doctora Fernanda Villar para, bueno, estudiar y para ver, para que quedara mucho toda la gente que vino muy contenta, porque sin duda se fueron con unas ideas realmente innovadoras por parte del doctor José Iranzo. Seguimos, entonces, el mundo ecuestre, por supuesto, compartiendo este taller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera nos vamos a una pausa. A la vuelta se viene la palabra del doctor José Iranzo. ¡Ya volvemos! A la vuelta se viene la palabra del doctor José Iranzo. Sociedad Anónima, importadora de las reconocidas marcas Sassin, Tepsin y Terasaki. Contamos con amplia gama de materiales eléctricos para baja tensión, llaves térmico-magnéticas, interruptores diferenciales, tableros de plástico de chapa y acero inoxidable, y variedad en luces LED. Mejor energía, mejor vida. Contáctanos al 2369-1547 o 099-60-0069. E-mail ventas-arroba-eb.com.uy En Igor Tractors encontrás maquinaria agrícola europea y americana. Somos representantes de la reconocida marca de tractores Kioti de Corea y de las cubiertas radiales y convencionales Tianli. Entra en el 26200 de la Ruta 5 hacia Progreso y a 1800 metros, identifica el tractor. Comunicate al 099-687-913 y 2369-0835. www.igortractors.com.uy Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. En Daniela Pramián encontrás todo lo que precisás y mucho más. Bombas de engranaje, válvulas de comando direccional, cilindros, filtros, electroválvulas, motores y direcciones hidrostáticas, válvulas de retención, aguja alivio y seguridad. Todo para el control del sistema óleo hidráulico de su maquinaria agroindustrial. Ya sabés, en Galicia 1115 está Daniela Pramián. Y comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre. Estamos en la Escuela de Arradores de Patricio Guzmán. Muy cerquita de la zona de Canelón Chico, donde él tiene, bueno, decía justamente en el bloque anterior, sus cursos, que, bueno, trabaja muchísimo con gente de diferentes lugares, que viene a, bueno, a perfeccionarse, a ser cerrador, que hay mucho trabajo para ese rubro. Pero ahora vamos a escuchar la palabra del Pucho Iranzo, este doctor veterinario, este médico veterinario que vino desde la Argentina a dar este taller. Esto decía para Mundo Ecuestre. Continuamos en Mundo Ecuestre y, bueno, como lo dijo ya nuestro amigo el Pato Guzmán, que estábamos en su casa, pero ahora vamos a hablar con el médico veterinario, con el doctor Pucho Iranzo, muy conocido en diferentes partes del mundo. En Argentina vino a este curso que queremos, primero que nada, darle la bienvenida y, bueno, y que nos explique un poco de qué se trató, cómo lo recibió Uruguay primero y, bueno, y todo esto que ha estado pasando durante estos días. Excelente, muy bien. Estoy muy feliz. He tenido una camaradería espectacular. Sorprendido por la belleza que tienen ustedes acá y, bueno, la gente de a poquito se fue adecuando a poder charlar conmigo. No sé, parece que hay un poco de, me tienen un poco, mucho respeto porque yo hago muchas redes sociales y pongo mis trabajos ahí y probablemente toda la gente de acá crea que soy una gran estrella, pero, bueno, cuando me ven acá se dan cuenta de que no. Sin duda muy reconocido, eso sí. Sí, pero más que nada por redes sociales. Sí, soy un apasionado de lo que hago. Yo soy burrero, tengo cabello de carrera, tengo un aras en San Juan, he paseado por muchos hipódromos de Argentina y del mundo y ahora un poco me dediqué más a la profesión, ¿no? La parte de burrero, de burrero apasionado, la fui dejando un poco de lado. doctor, así que... puntualmente este curso aquí, aquí en la casa de Pato Guzmán, ¿de qué se trató? Bien, lo que trato de hacer en mis cursos es integrar una parte de anatomía, una parte de biomecánica, que es como cuando el cabello se mueve y asociarle patología. Lo hago bien didáctico porque tengo un par de libros en los cuales vamos rayando, vamos dibujando, ahí aprendemos la anatomía, después hoy hicimos una disección cada estructura anatómica que habíamos dibujado y se lo hago que lo repitan porque hay muchas estructuras que son difíciles de aprender. Hoy las vimos en una disección y las vimos con el ecógrafo y ahora nos queda revisar un par de caballos para ver si en verdad uno es práctico que sea un poco la idea, mostrar eso. Y mucho interés por parte de, bueno, de muchos doctores que tenían acá, herreros y por supuesto mucha gente que se acercó a ver esto porque es algo que, bueno, le va a quedar en su historia, ¿no? Sí, siempre está bueno hacer cursos, sí, y yo soy un agradecido por la gente que viene porque se fue de su casa, se mantuvo dos días acá, el que vive lejos también, tiene que pagar estadía, está atento todo el tiempo, así que tiene mucho mérito de la persona que viene, igual que el expositor para mí, así que yo respeto a cada uno de los que vinieron y seguramente les va a caer la ficha con el correr de los días y uno siempre tiene un buen recuerdo de cuando hace este tipo de cursos que yo invito a todos los profesionales a que hagan la mayor cantidad de cursos posible y hay que invertir en eso el que es profesional y más si es apasionado. Doctor, usted que conoce también toda la trayectoria de varios caballos de aquí de Uruguay que se están destacando en el mundo, ¿qué opina de todo eso? Tanto del enduro, también caballos que han ido a participar en carreras de hipódromo, pero, ¿qué se siente usted siendo de otro país? La verdad que yo no me siento de otro país porque el crack que tuvieron ustedes que era invasor, había nacido acá en la Argentina, me compré su libro, lo seguí carrera por carrera, fui a hablar a una radio en San Juan cuando corrió invasor, así que los de la radio estaban atentos a que corría invasor, así que soy muy fanático de invasor, yo tenía un hermano de él como padrillo, un hijo de Candy Strike y bueno, y ahora estuve viendo lo que sucedió en Arabia que corrió este caballo que de acá me encantó y los periodistas decían que tenía poca chance, lo vi por la tele por su punto en directo y el caballo terminó ahí muy bien, así que... Y también los de enduro que andan muy bien en caballo. Sí, los de enduro, yo hago mucho enduro en San Juan y la gente con la que trabajo son fanáticos por ejemplo de Fernanda Bellar, de Fer, son fanáticos de él, entonces me cuentan y el shake, no, los uruguayos cuando vienen una campeona que tenemos aquí. Claro, y me dicen, ¿sabes cómo festejan cuando vienen acá a Argentina? Pero es impresionante, así que son, sabemos que son muy fanáticos ustedes acá del enduro y me encanta, ahora lo estoy viviendo, me encanta, estoy muy contento. Doctor, bueno, gracias por estar en Mundo Ecuestre, sin duda tienes puerta abierta acá en nuestro país y ni que hablar aquí en el pato de un amigo, sin duda que no va a ser ni el primero ni el último que va a venir a dar esos cursos maravillosos y bueno, para que la gente vaya aprendiendo y vaya viendo diferentes cosas que como dijo usted tiene que ir suministrándose cosas para saberlo. Sí señor, es así. Sí, bueno, yo estoy muy feliz, gracias por el reportaje, la verdad que me han sorprendido, sumamente sorprendido porque he tenido una camaradería hermosa, vinieron gente de la municipalidad, ahora un periodista, realmente me estoy sintiendo muy feliz. Y bueno, sin duda un placer haber tenido a este doctor hablando en Mundo Ecuestre, explicando un poco una persona, decíamos, muy reconocida, que bueno, estaba también dando conocimiento, dejando conocimiento en nuestro país. Ahora vamos a ver algo realmente muy novedoso, Medical Vet trae productos de diferentes partes del mundo, por supuesto, de alta tecnología para diferentes animales, también para el caballo, por supuesto. Y bueno, vamos a ir viendo cómo trabajan también con estos productos, con estos instrumentos realmente innovadores. y lo vemos. Antes era muy maniático de detención, pero ahora cada vez me hipóloco. Tiene una buena sensación, buena sensación, todo de cual, comprarlo en este tema. Gracias. Vamos a dialogar con María Ángela Rodríguez. Ella es de Medical Vet, bueno, fue la que trajo todos los equipos para hacer estos estudios y bueno, nos explica un poco cómo funciona su empresa, a qué se dedican, cuáles son sus rubros y por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta última tecnología que está llegando a nuestro país. La escuchamos. Estamos con la doctora veterinaria María Ángela Rodríguez. Bueno, estamos en un curso acá que realizó Patricio Guzmán con un médico que vino de Argentina, pero puntualmente tú viniste a mostrar y a hacer una demostración también de equipamientos, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros trajimos la maquinaria, los ecógrafos y los equipos de rayos que fueron usados en el práctico de este congreso. Contame un poco de esa maquinaria, de esos ecógrafos. Son de última generación, ¿no? Sí. Bueno, Medical Vet, que es la empresa, tiene 10 años. Nos dedicamos a importar y buscar tecnología nueva para Uruguay enfocado mucho a pequeños animales y equinos, equipos de rayos, ultrasonografía y estos últimos años hemos agregado todo lo que es equipamiento para fisioterapia, láser, ondas de choque, que son equipos de última tecnología que se usan mucho en Estados Unidos y en Europa y ahora lo pudimos traer para América Latina. Y usted puntualmente decía, bueno, este es un país de mucho de caballo, ¿no? Que están siempre trabajando con médicos, con veterinarios, ¿no? También con herreros, digo, como en este caso, ahí tienen todo de primera mano para ir viendo, ¿no? Sí, y es un aporte muy importante, quizás antes no, pero hoy en día es totalmente necesario tener un ecógrafo o un equipo de rayos para llegar a un buen diagnóstico. ¿Y puntualmente de dónde son los equipos de Europa, Estados Unidos? Sí, todo lo que es rayos X, tanto la parte de generadores como digitalizadores, son de dos marcas, una es Sound y Minisray, que son referentes en el mundo, en radiología, son americanas. Y después los equipamientos de fisioterapia que se empezó a traer algunas son americanas y otras europeas. Medical Vet, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde pueden, algún oyente que quiere comunicarse o ver, digo, para, bueno, probar algunos de los equipos porque ustedes también hacen demostraciones, ¿no? Sí, se hacen demostraciones y nuestra oficina está ubicada en Montevideo, Pablo Galarza, 3629, también pueden entrar a la web www.medicalvet.com.uy y ahí van a tener toda la información necesaria. Y bueno, de esta manera estamos cerrando un programa más de Mundo Ecuestre. Estuvimos en la Fiesta Nacional del Caballo en Dolores, también en lo del Pato Guzmán, en la Escuela de Herradores del Pato Guzmán, el agradecimiento para él, también para la doctora Fernanda Villar, bueno, que trabajó muchísimo para que se realizara, por supuesto, este taller. A todo el público, a toda la gente, ni que hablar al doctor José Iranzo, el Pucho Iranzo, que bueno, tuvo unas palabras realmente muy hermosas para Mundo Ecuestre. Y el saludo para María Ángela Rodríguez de Médica Albet, que nos explicó también cómo funcionan todos estos aparatos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre, porque aquí están todos los deportes ecuestres. Nos vemos entonces en 7 días. Mundo Ecuestre, Mundo Ecuestre, Mundo Ecuestre, Gracias por ver el video.